Zeus, el dios supremo del Olimpo, se había encantado por una bella joven. Su nombre era Alcmen, que estaba casada con Anfitrión, rey de Tirinto. Anfitrión había partido para combatir la ciudad de Tebas, y así Zeus decidió visitarla. El dios descendió a la tierra en la forma del rey que luchaba en la guerra, y así, fingiendo ser su marido, él la embarazó. Al regresar a casa, Anfitrión sospecha de la infidelidad de su esposa y ordena que sea quemada en una hoguera. Zeus surge e impide que Alcmena sea quemada y revela ser el padre del bebé. Alcmena era nieta del héroe, por lo que su hijo tendría derecho a la corona. Sin embargo, su prima también estaba embarazada. Furiosa con la infidelidad del marido, la diosa Hera decide obligar a que Ilitia, la diosa de los partos, adelante el nacimiento de Euristeo. Debido al nacimiento prematuro de su primo, Hércules perdió el derecho a la corona. Llega el momento del parto, y se descubre que había dos niños, Hércules, hijo de Zeus, e Íficles, hijo de Anfitrión. Los celos de Hera se vuelven incontrolables. La diosa decide enviar dos serpientes venenosas para matar al bebé. Las serpientes se deslizan hasta la cuna donde Hércules y su hermano dormían. Alcmena despierta asustada con el llanto de Íficles, y se encuentra con el bebé Hércules con una cobra muerta en cada mano. Temiendo sufrir represalias de la diosa, la princesa lleva a su hijo hasta el bosque, y allí ella lo abandona. Sin embargo, el destino hizo que las diosas Hera y Atenea cruzasen con el bebé abandonado. Sin saber que se trataba de Hércules, Hera queda impresionada con el vigor del bebé y decide amamantarlo. Pero el bebé aspira la leche con tanta fuerza que causa grandes dolores en la diosa. Ella lo aleja, pero la leche salida de su seno agujerea las nubes marcando el cielo, dando origen a la Vía Láctea. Debido a la leche sagrada de Hera, el pequeño Hércules ahora pasa a tener poderes divinos. Atenea recogió el bebé y lo devolvió a su madre. Hera, al percibir el engaño que cometió al amamantar al hijo de su rival, queda enfurecida y con un enorme deseo de venganza. Al ver a Hércules de vuelta al hogar, un adivino llamado Tiresias dice Hércules, el poderoso hijo de Zeus, ya era un héroe reconocido por sus acciones en su juventud. Pero el destino aún le presentaba grandes desafíos. Zeus planeó grandes honores para su hijo incluso antes de que naciera. El gran dios había proclamado que el primer nieto del linaje del héroe Perseo heredaría el trono de Misenas. Pero la diosa Hera, celosa al ver al hijo bastardo de su marido tener tal honor, intervino. Ella hizo que el primo de Hércules, Euristeo, naciera prematuramente y que él robara la herencia del héroe. De esta manera, el poderoso Hércules se sometió al rey Euristeo, que temía el crecimiento del poder y el prestigio de Hércules. Fue con pesar que Hércules obedeció a su primo. Pero cuando decidió imponerle sus primeras obras, el indignado héroe decidió ir al oráculo de Delfos, para ver si debía seguir obedeciendo a un hombre que consideraba inferior a él. El oráculo le dijo que con cada trabajo que hacía, el poder usurpado por Euristeo disminuiría. Hércules, que todavía tenía alguna esperanza de recibir del oráculo la noticia de que no necesitaría obedecer a Euristeo, estaba molesto. Aprovechando la vulnerabilidad del héroe, la diosa Hera planta la semilla de la locura en su cabeza. Hércules comenzó a ver a las criaturas más terribles, y luchó grandes batallas con ellas. Pero todo fueron alucinaciones. Al recuperarse de esta locura salvaje, Hércules tenía sangre en las manos, y sus hijos y su esposa, Mégara, yacían muertos a sus pies. Al darse cuenta de lo que había ocurrido, Hércules se exilió, y en tierras lejanas permaneció en una gran depresión. Pero el tiempo sanó sus heridas, y decidió volver a Mícenas y ponerse al servicio del rey Euristeo, para que así pudiera purificarse de los terribles pecados cometidos contra su familia. A Hércules se le impuso ponerse al servicio de su primo Euristeo, rey de Mícenas. Temía que con el crecimiento del prestigio del gran héroe, Hércules trataría de tomar su trono. Así, Euristeo le impuso un trabajo que parecía imposible. Iba a exterminar a un león gigante que aterrorizaba los bosques de Argólida. Tal bestia atacó los rebaños de la región, y después de devorar a unos pocos hombres, desarrolló una apreciación por la carne humana. Se decía que la bestia era hija del monstruoso Tifón, y de la maligna Echidna. Y así, hubo rumores de que su cuero era invulnerable a las armas tradicionales. Hércules armado con su arco y flecha, y su poderoso garrote a la izquierda, para intentar cazar a la criatura. Hércules pasó algún tiempo en los bosques de Nemea, en busca del león, hasta que finalmente encontró rastros que lo llevaron a la cueva donde se escondía el monstruoso felino. Hércules entró en la guarida del monstruo, que estaba llena de huesos de animales y cráneos humanos. Desde el fondo de la cueva se podía escuchar el sonido de aliento del gran animal. Hércules ve a la bestia sobre una roca, y dispara una de sus flechas a la cabeza del animal. Esto rebota en su piel. Furioso, el león gigante suelta un poderoso rugido y se prepara para atacar. Hércules y el león saltan uno contra el otro. El león expone sus poderosas garras mientras el héroe levanta su palo. Hércules golpea la cabeza de la criatura, que a pesar del impacto devastador, resistió el golpe ileso. Al darse cuenta de que sus armas son inútiles, Hércules y el león rompen un combate cuerpo a cuerpo. El león clava sus garras en su oponente, que ha resistido el dolor punzante de sus heridas. Hércules logra envolver el cuello del animal con sus brazos, y desde el principio hasta un estrangulamiento mortal. El león de Nemea no pudo resistir la fuerza del héroe y sucumbió. Haciendo uso de las propias garras del animal, Hércules logró arrancarle el cuero y regresó a Mícenas. Euristeo vio a Hércules acercarse vestido con la piel del animal. Temiendo por su vida, se escondió dentro de un barril de metal. Y así Hércules completó su primer trabajo. El rey Euristeo determinó a Hércules que, como su segundo trabajo, debería terminar con una criatura que viviera en la región del Lerna. Esta criatura era un monstruo terrible, el hijo de Tifón y Echidna, y era conocido con el nombre de Hidra. El valiente héroe y su sobrino Yolao, que era su inseparable compañero, salieron al encuentro de esta criatura. En el camino se encuentran con una aldea devastada por la criatura, y un sobreviviente les indica el camino a la guarida de la bestia. La Hidra habitaba el siniestro pantano del Lerna. Hércules y su sobrino despejaron el pantano pestilente. Hasta que encontraron la cueva del monstruo. Para sacar a la criatura del agujero, Hércules hizo uso de su arco, disparando flechas en llamas hacia la cueva. Luego, ensució la poderosa Hidra de la cueva, que estaba furiosa, y se fue para el ataque. El monstruo tenía varias cabezas sedientas para devorar al héroe. A pesar de su gran tamaño, Hércules era extremadamente ágil, así que logró esquivar los ataques de la bestia. Con un fuerte golpe de su palo, el héroe aplasta una de las cabezas del monstruo, pero rápidamente nacieron dos en su lugar. El furioso héroe continuó aplastando las cabezas y el doble de cabezas resurgieron. Yolau gritó a Hércules que se detuviera, ya que solo estaba dificultando aún más la tarea. Entonces, tuvieron la idea de cauterizar los cuellos de donde nacieron las nuevas cabezas. Así que mientras Hércules aplastaba las cabezas, su sobrino cauterizaba las heridas con una antorcha. De esta manera, una cabeza tras otra estaba siendo derrotada. La diosa Hera, enemiga de Hércules, vio al héroe derrotar a otra criatura y envió cangrejos para ayudar a la hidra. Pero solo lograron distraer al héroe por un corto tiempo y terminaron aplastados. Hércules y Yolau derrotaron a la última cabeza, pero incluso cuando fue cortada, aún estaba viva. El héroe la arrojó a un agujero y la enterró con una gran roca. La hidra tenía una sangre extremadamente tóxica. Sabiendo esto, Hércules bañó sus flechas en la venenosa sangre del monstruo. Y ahora poseía otra formidable arma. La diosa Hera decidió honrar a los cangrejos que lucharon en su nombre creando la constelación de Cáncer. Para sorpresa de todos, Hércules regresó victorioso a Misenas y se presentó para su siguiente trabajo. Hércules ya había derrotado al león de Nemea y a la hidra de Lerna. Dos oponentes muy poderosos. El plan de Euristeo de acabar con la vida de Hércules no funcionaba y su rival se hacía cada vez más popular. Sin saber cómo derrotar a su primo, Euristeo tiene una gran idea y atribuye dos nuevos puestos de trabajo al héroe. Hércules traería dos criaturas vivas a Misenas. La corza de Serinea y el jabalí de Erimanto. Euristeo sabía que Hércules no regresaría sin los animales, porque para el héroe admitir el fracaso era impensable. Hércules se fue y el rey estaba seguro de que nunca volvería a verlo nuevamente. Pero pasó más de un año sin que el héroe pudiera encontrar la arisca corza. No era una corza corriente. Era simplemente espléndida. Tenía cuernos de oro y pezuñas de hierro. La criatura era uno de los cinco corzos sagrados creados por la diosa Artemisa. Pero ella era la única que vivía libre. Los demás servían a la diosa tirando de su carro. Finalmente, Hércules logra acercarse a la corza y dispara una flecha a una de sus patas. Herida, la corza ya no podía correr y terminó siendo capturada por el héroe. Entonces aparece la diosa Artemisa y se pregunta por qué el héroe está cometiendo tal sacrilegio. Hércules explica que con el nombre del oráculo de Delfos está al servicio del rey Euristeo. Y que después de presentar la corza al rey, el animal será liberado. La diosa entonces permitió que Hércules continuara su viaje. Después de presentar la corza a Euristeo, el héroe volvió a partir en busca del jabalí de Erimanto. La criatura era muy fuerte. Así que Hércules tuvo que usar la astucia para capturarla. Como no podía matarlo, lo cansaba. Entonces, el héroe lo persiguió y lo llevó a una zona donde la nieve se acumuló en el suelo. El gran jabalí tuvo que hacer un gran esfuerzo para moverse a través de la nieve alta y terminó siendo vencido por la fatiga. Hércules lo ató y lo arrastró al palacio real de Misenas. Euristeo, aterrorizado de ver tal criatura, se escondió de nuevo en el barril de bronce. Y así, Hércules había realizado otra de sus obras. El rey Euristeo de Misenas se sentía frustrado por no poder deshacerse de Hércules. Y con cada trabajo realizado, el héroe acumulaba más gloria. Por lo tanto, el rey decide imponer a Hércules un trabajo degradante, indigno de un hombre hijo de Zeus. El héroe debía limpiar en un solo día el gran establo del rey Augías en Élide. El establo no se había limpiado durante mucho tiempo y acumulaba toneladas de estiércol animal. Euristeo creía que además de la dificultad de la tarea, Hércules se negaría a hacer un trabajo tan indigno. Pero el héroe se inclina humildemente ante el deseo de su rey, y se va al reino de Augías. Porque la necesidad de purificarse de sus pecados era más importante que su orgullo. Hércules se presenta ante el rey Augías y ofrece sus servicios para limpiar los establos. Pero sin comunicar que estaba al servicio del rey Euristeo. El hijo de Zeus negocia con Augías el pago por tal trabajo, y llega a un acuerdo. El rey cree que limpiar el establo en un solo día sería imposible, y por eso promete entregar una décima parte de su gran rebaño al héroe. Si Hércules no lograba terminar el trabajo en un solo día, no recibiría nada. El rey llamó a su hijo para presenciar el acuerdo. A Hércules se le da una pala, pero la deja a un lado y se dirige hacia el río Alfeo. Usando su fuerza abrumadora, Hércules lanza grandes rocas al río, desviando su curso hacia el establo de Augías. Las aguas del río cruzaron las puertas del establo y se llevaron toda la suciedad con ellas. Después de la limpieza, Hércules permitió que el río volviera a su curso natural. El rey Augías al ver que los establos estaban limpios, y que Hércules ni siquiera se había ensuciado las manos, se quedó perplejo. Cuando Hércules fue a cobrar su pago, el rey declaró que nunca había hecho tal trato. Pero Fineo, su propio hijo, afirmó haber presenciado el acuerdo. Furioso por esta traición, el rey expulsó a Hércules y a su hijo. Pero Hércules no aceptaría tal humillación. Reunió a un ejército de Tebas para derrocar al rey Augías y poner al honorable príncipe Fineo en el trono que pertenecía a su padre. Y así, una más de sus obras se cumplió. Después de limpiar los establos de Augías, Hércules regresó a Euristeo. El rey cuestionó la validez de la realización de su legítima tarea, ya que había encargado una recompensa a Augías. Y por lo tanto, debe realizar una tarea extra. Hércules debía ir a Arcadia y deshacerse de las Estinfálidas, que eran aves rapaces gigantescas, que aterrorizaban la región cerca del lago Stalí. Después de un largo viaje, el héroe llega al borde del lago y para su sorpresa, el número de aves era enorme. No parecía posible lograr tal tarea a través de la fuerza bruta y Hércules nunca fue famoso por resolver sus desafíos a través de la astucia. Por lo tanto, la ayuda de su hermana Atenea, la diosa de la sabiduría, fue providencial. La diosa le regaló un instrumento musical de hierro, hecho por el dios Hefesto en su forja sagrada. Atenea también le guió sobre cómo derrotar a los pájaros. Hércules subió una colina cerca del lago y desde allí utilizó el instrumento con una fuerza increíble. El ruido era tan fuerte que los pájaros huyeron aterrorizados y mientras huían, Hércules les disparó con sus flechas repletas con sangre de hidra. Se había hecho un trabajo más y ahora el héroe ha zarpado hacia la isla de Creta. Euristeo había ordenado a Hércules que fuera a la isla del rey Minos para capturar el temible toro de Creta. Este no era un toro ordinario. El animal debería haber sido sacrificado en honor al dios Poseidón, pero debido a sus cualidades, Minos decidió no sacrificarlo. Como resultado, Poseidón hizo que el toro fuera capturado por una furia incontrolable. Hércules se encuentra cara a cara con el toro, que fue padre del terrible Minotauro. El toro era increíblemente fuerte, pero no lo suficiente como para golpear al hijo de Zeus. Hércules lo agarró por los cuernos y lo arrojó al suelo, y después de atarlo, lo subió a un barco que lo llevaría de vuelta al Peloponeso. Al llegar a Misenas, el toro es presentado a Euristeo, quien después de confirmar la finalización de la tarea, liberó al animal. El toro deambulaba por Grecia, causando terror dondequiera que fuera. Pero fue en las llanuras maratonianas donde la bestia encontró su fin, cuando se encontró con otro héroe. Su nombre era Teseo. Hércules acababa de recibir su octavo trabajo, y ahora debía viajar a Tracia, y regresar con las famosas yeguas antropófagas de Diomedes. Era el hijo de Ares, el dios de la guerra, y reinó sobre los bisontes, que eran un pueblo bárbaro y cruel. Y ciertamente, Diomedes fue el más cruel de todos. Capturó a los extranjeros que cruzaron sus tierras y los condujo al granero real. Allí se encontraron yeguas poderosas, tan fuertes que estaban atadas con cadenas de hierro. Las yeguas ya no comían avena ni ningún otro cereal, porque habían adquirido un gusto por la carne humana. Diomedes, entonces, arrojó a los visitantes para que sirvieran de comida a sus terribles caballos. Para el viaje a Tracia, Hércules contó con la compañía de algunos amigos, como su sobrino Yolao y Abdero, que era hijo de Hermes. Hércules, que llega al reino de Diomedes, se entera de las atrocidades que el rey cometió contra los visitantes de su reino. Diomedes insultó el deber de hospitalidad, que era un requisito de Zeus. Al enterarse de la llegada de nuevos visitantes, el rey y sus guardias salieron a su encuentro. Hércules derrotó a la guardia real, y después de agarrar al rey, lo arrojó para ser devorado por sus propias yeguas. Al ser alimentadas, las yeguas estaban más tranquilas, y así Hércules las condujo a su barco. Pero aparecieron más soldados, tratando de vengar a su rey. Hércules le pidió al hijo de Hermes que sostuviera a las yeguas mientras el héroe luchaba contra los soldados. Los guardias fueron fácilmente derrotados, pero cuando Hércules regresó, encontró a Abdero muerto, siendo devorado por las yeguas. Hércules lamentó la muerte de su amigo, y después de enterrarlo, declaró que la ciudad de Abdera se fundaría allí en honor de su amigo. Ya en Misenas, el rey Euristeo consagró a las yeguas en honor de la diosa Hera. Los caballos descendientes de estas yeguas eran animales extraordinarios. Según la leyenda, Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, tendría en sus venas la sangre de estas yeguas, y bajo el mando de Alejandro Magno, participaría en la conquista de casi todo el mundo conocido. Hércules había reunido a algunos héroes para acompañarle a Temístira, el reino de las Amazonas, para realizar una más de sus obras. La hija mimada del rey Euristeo exigió a su padre que le regalara el cinturón de Hipólita. Hipólita era la reina de las Amazonas, y debido a sus logros en el campo de batalla, recibió el cinturón del dios del aire en persona como un honor. Para cumplir el deseo de su hija, el rey envió a Hércules a utilizar los medios que consideraba necesarios para llevarle el cinturón a su hija. Temístira era un reino formado solo por mujeres, y éstas eran famosas por ser excelentes luchadoras. Al llegar al reino de las Amazonas, Hércules fue recibido por la misma reina Hipólita, que está asombrada por el poderoso carruaje del hijo de Zeus. Hércules fue diplomático cuando habló con la reina, y ella le devolvió la cortesía. Parecía que estaban llegando a un acuerdo, e Hipólita cedería su cinturón al héroe sin necesidad de derramar sangre. Pero la diosa Hera, el enemigo de Hércules, no permitió que el hijo bastardo de Zeus realizara esta tarea tan fácilmente. Ella, disfrazada, se mezcló entre las Amazonas, y propagó el rumor de que Hércules planeaba secuestrar a la reina. Para proteger a Hipólita, las Amazonas se armaron y atacaron a Hércules y a sus compañeros. La batalla fue sangrienta. Muchas Amazonas cayeron en el campo de batalla. Entre las Amazonas caídas estaba la reina Hipólita. Hércules recogió su cinturón y comenzó su regreso a Mízenas. En el camino de regreso, el héroe pasó por Troya, y la ciudad estaba en graves problemas. El rey troyano, Lijomedes, fue castigado porque se negó a pagar el tributo junto con Poseidón, que había construido los legendarios muros troyanos para el rey. Por lo tanto, su hija estaba siendo entregada como sacrificio a un terrible monstruo marino. El rey le prometió al héroe una recompensa si salvaba a su hija. Así que Hércules se fue a luchar contra la criatura. Esto no era rival para el poderoso hijo de Zeus, y fue exterminado. Pero Lijomedes reforzó su reputación de vago, y no pagó el premio debido al héroe. Hércules fue expulsado de Troya, pero antes de partir, juró vengarse, y regresó a Grecia para entregar el cinturón de la reina Hipólita a la hija de su soberano. El rey Euristeo quería ver a Hércules lo más lejos posible. Y como su décimo trabajo, el héroe debía robar el ganado del gigante Gerión. El gigante vivía en la mítica isla de Eritrea, cerca de la península ibérica. El viaje fue muy largo, y ningún griego había viajado tan lejos. Hércules navegó durante mucho tiempo, hasta llegar a una gran montaña que separaba el mar Mediterráneo del océano Atlántico. Pero ni siquiera una montaña enorme podría detener al hijo de Zeus. Hércules utilizó todas sus fuerzas para dividir la montaña en dos, y empujó las dos mitades. Así que el héroe conectó el Mediterráneo con el Atlántico, y pudo continuar su viaje. Las dos grandes colinas creadas por el héroe serían conocidas como los Pilares de Hércules, y hoy en día este lugar es conocido como el Estrecho de Gibraltar. Hércules finalmente llega a la isla de Eritrea. Ningún griego se había atrevido a acercarse a los bueyes del hijo gigante de Criasor, ya que Gerión era una criatura horrible que tenía varios cuerpos en uno. El gigante también tenía un perro guardián de dos cabezas, llamado Ortros, que era el hermano de Cerbero. Hércules luchó contra el perro matándolo con su poderoso garrote. Furtivamente, Hércules comenzó a conducir el ganado, pero fue notado por Gerión, que se fue para el ataque. La lucha entre Hércules y Gerión fue intensa, y parecía que esta vez Hércules finalmente sería derrotado. Pero el héroe se da cuenta de que la diosa Hera, su gran enemiga, se escondía ayudando al gigante. Hércules dispara una flecha a la diosa, herida, que huye al Olimpo. El semidios saca una de sus flechas empapada con la sangre venenosa de la hidra, y la dispara a Gerión. El gigante estaba abatido, y ahora Hércules puede finalmente regresar a Grecia, liderando los famosos bueyes de Gerión. Hércules estaba de nuevo viajando por el mundo para hacer un trabajo más para el rey Euristeo. Esta vez, iba a encontrar el famoso jardín Espérides, y volver con una de sus famosas manzanas doradas. Cuando la diosa Hera se casó con Zeus, Gea le regaló un hermoso árbol del que brotaron manzanas doradas. Este árbol fue cuidado por las hermosas y delicadas Espérides, y vigilado por Ladón, que era un inmenso dragón. En su búsqueda del jardín, Hércules se encontró con el titán Prometeo, que estaba encadenado a una roca, y cuyo hígado era devorado por una gran águila. Durante la noche, su hígado se regeneraba, y al día siguiente, el ave regresaba para alimentarse de nuevo. Prometeo había sido castigado por Zeus por robar el fuego sagrado, y dárselo a los hombres. Hércules decide que Prometeo ya había sufrido demasiado, y decide que hay que hacer algo. Mata al odioso pájaro con su arco, y rompe las cadenas que ataban al titán a la roca. Y así, Prometeo finalmente se liberó de su súplica. Como forma de gratitud, Prometeo aconseja a Hércules que no se enfrente al poderoso dragón, sino que se encuentre con Atlas. Continuando su viaje, el héroe se enfrenta al poderoso titán Atlas, que también estaba sufriendo un castigo impuesto por Zeus. Atlas había luchado contra Zeus durante la Titanomaquia, que fue la gran lucha entre dioses y titanes. El derrotado Atlas se vio obligado a soportar todo el peso de la bóveda celestial sobre su espalda, por toda la eternidad. El titán era el padre de las espériles, y se ofreció a traerle a Hércules las manzanas que necesitaba, mientras sostenía la bóveda celeste, mientras el titán visitaba el jardín de sus hijas. Hércules estuvo de acuerdo, e hizo uso de todas sus fuerzas para levantar la pesada bóveda celeste sobre sus hombros. Atlas se fue, y después de algún tiempo finalmente regresó. Trajo consigo las manzanas que Hércules necesitaba, y cuando vio al héroe, se lo dijo Atlas. Aquí están las manzanas, pero no te preocupes, se las entregaré al rey Euristeo yo mismo. Hércules se da cuenta de que fue engañado, y tendrá que soportar el peso del mundo sobre su espalda por toda la eternidad, y en ese momento usa su astucia. ¿Realmente harías eso por mí? ¡Qué amable! Ya no soporto tener que enfrentarme a mi primo. Pero antes de que te vayas, me gustaría hacer una petición. ¿Podrías sostener la bóveda por un instante para que pueda ordenar mi capa de piel de león, y así proteger mi espalda? ¿Sabes lo incómodo que es todo este peso, no? Atlas sabía muy bien lo incómodo que era este trabajo, y decidió ayudar al héroe. Poco después de que el titán levantara la bóveda celestial, Hércules recogió las manzanas que habían quedado en el suelo, y dio la espalda para no volver nunca más. Al regresar a Mícenas con las manzanas, el gran héroe fue aclamado por los súbditos de Euristeo. El rey, celoso, decide que solo hay una manera de deshacerse de Hércules definitivamente. Debe ser enviado al reino de los muertos. Después de realizar 11 obras que todos pensaban imposibles, Hércules era amado por el pueblo, ya que el héroe había librado al mundo de las criaturas más siniestras. El plan de Euristeo de acabar con el hijo de Zeus solo le hizo alcanzar una gloria cada vez mayor. El rey de Mícenas solo tenía derecho a imponer un trabajo más a Hércules, por lo que esta era su última oportunidad para deshacerse del héroe. Euristeo ordenó a Hércules entrar en el mundo de los muertos y regresar con el legendario Cerbero, el perro de tres cabezas de Hades, quien era responsable de vigilar el reino de su amo. Antes de partir hacia el reino de Hades, el héroe fue iniciado en los misterios de Eleusis. Los rituales de estos cultos simbolizan la muerte y la resurrección. Hércules fue a una cueva secreta que daba acceso al mundo subterráneo. Justo a la entrada fue recibido por su hermano, Hermes, que era el dios que guiaba a las almas hacia el reino de Hades. Guiado por el dios mensajero, Hércules entró en el inframundo. Era un lugar siniestro y triste. En el reino de Hades, el semidios encuentra a su amigo Teseo, aún vivo, encadenado a una piedra. Teseo había sido castigado por Hades por intentar, junto con su amigo Pirito, secuestrar a Perséfone, la reina del inframundo. Hércules liberó a su amigo del cautiverio y pudo regresar al mundo de los vivos. El hijo de Zeus está ahora cara a cara con Hades, el señor del mundo de los muertos, y le pidió permiso para llevar a su perro y presentarle a Euristeo con la promesa de que le devolvería el perro después de terminar su trabajo. Hades permitió a Hércules intentar capturar al perro de tres cabezas, pero con la condición de que sólo usara sus propias manos para dominar al animal. El héroe partió contra el monstruo. Al verlo, Hércules se da cuenta de que la bestia, además de tres cabezas, aún tenía veneno de serpiente. El hijo de Zeus ya había luchado contra toda clase de criaturas, y sin miedo pasó a luchar. La lucha entre el semidios y el monstruo fue intensa, pero Hércules finalmente logró derrotar a la criatura. El héroe llevó a Cerbero a la superficie. El perro, cuando estaba en contacto con la luz del sol, tenía náuseas y terminó vomitando. Del lugar donde cayó el vómito del animal nacieron plantas venenosas. A pesar de la resistencia, Hércules arrastró al animal al palacio del rey Euristeo y presentó a la criatura a su amo. Al ver a un monstruo así, el aterrorizado Euristeo corrió hacia su barril de bronce y se escondió allí. Cerbero fue liberado, y regresó al inframundo. Hércules finalmente había hecho su duodécimo trabajo, y Euristeo se resignó a no ser capaz de ponerle fin a Hércules, y finalmente liberó al semidios de sus servicios. Hércules había alcanzado la cúspide de su gloria, y era visto como el benefactor de la humanidad. Pero este no es el final de su viaje. El hijo de Zeus aún se enfrentaría a difíciles aventuras y pruebas antes de alcanzar finalmente la inmortalidad junto a su padre. Hércules, el hijo de Zeus aún se enfrentó a este factor, el hijo de Zeus aún se enfrentó a ese carácter. Hércules, el hijo de Zeus aún se enfrentó a ese carácter. Gracias.